Te repito que necesito salir de aquí. Estás regando las plantas. Ah, no te preocupes. No estoy tan interesado en ti. Pero no quiero que mi tía se altere más. Ya la pasó bastante mal ayer, ¿lo recuerdas? Si te ve ahora, pensará en otra cosa. ¿En qué va a pensar tu tía? Estoy aquí por mi amiga, por Sebnem. No puedo perder a Sebnem, sobre todo no por alguien como tú. ¿Alguien como yo? ¿Qué clase de persona eres tú? Arrogante e impertinente, incluso cuando pides algo. ¿Cómo te las arreglas para ser así? Te lo estoy ordenando. Ah, me estás ordenando. Comprendo, ya entendí. Entonces mi respuesta es clara. No, no volveré al restaurante. De acuerdo, entonces no vuelvas. No voy a arrogarte. Te da placer esto, ¿verdad? Verme así, vingarte con tu dignidad. Tu ira me duele. Sigo enojada contigo. Solo perdona, perdóname. Pero me engañaste. Grita, enfádate, pero no me abandones. Te olvidaré. Cueste lo que cueste. Sí, no soporto verte feliz sin mí. Tengo frío. ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando para dormir. ¿Y qué hay de mí? Bueno, aquí entran dos. Estoy bien aquí. Seguro tu tía dormirá pronto. Sí, seguro. Que descanses. Me quedaré con Sablín, papá. Quería avisarte. No te preocupes por mí. Descansa. No te preocupes. No te preocupes por ti. No te preocupes. No te preocupes. Sí, seguro. No te preocupes. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, descuida Todo está tranquilo ahora, quería despertarte por si quieres ir Por supuesto que quiero ¿Y tomaste una decisión? ¿Volverás al restaurante? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tienes otro lugar para dormir? Mi espalda me duele Tranquila, despacio Oye, dime ¿Por qué dormiste aquí? Me pregunto a dónde habrá ido ese muchacho ¿No está? Me pregunto a dónde has ido ¿Cómo te pregunto a dónde hablo? ¿Cómo te pregunto a dónde hablo?